Nacido en Sama de Langreo, Asturias, el 25 de agosto de 1912. Sus padres, Narciso y Báñez Cotanda, nacido en la finca familiar de Pozo Estrecho, Cartagena de sus padres Narciso y Carmen, y Consuelo Menta Agreda, natural de San Sebastián, Guipúzcoa, fueron artistas líricos. Con tan solo ocho días hizo su primera aparición en escena en brazos de la actriz Carola Ferrando. Durante su infancia viajó siempre junto a sus padres por España e Hispanoamérica para asentarse en Buenos Aires, donde se hizo famoso con el nombre de Narcisín, y gozó de gran aprecio del público argentino. Entre 1919 y 1923 con obras como El pibe del corralón, El príncipe Cañamón, Mtsufillo, y El niño de Río Tinto. Entre otras, gran admirador de Lon Chani, aprendió a maquillarse de la misma manera. Creando caracterizaciones en las que apenas era reconocible. Una de las más recordadas es cuando interpretó a Elmer Vangés, el protagonista de la serie televisiva argentina, El hombre que volvió de la muerte. Aunque ya había hecho cosas similares para el cine. ¡Suscríbete al canal!